En algunos departamentos hay productores que están siendo afectados por el robo de ganado, aunque si bien es cierto que esta problemática siempre va a existir, se debe trabajar de manera conjunta para la erradicación, dijo el productor Salvador Castillo. En esta semana, precisamente, yo tuve una reunión con el jefe del primer comando regional que corresponde para la zona norte, el coronel José Rizo, José Rizo, para conocer, digamos, la situación que se da para las zonas de Madrid, para las zonas de Nueva Segovia, en la zona de Estelí, y al menos, digamos, para esa zona hay bastante tranquilidad, más que algunos tipos, digamos, de afectaciones, bastante aislados. Hay otras zonas, digamos, como la zona del centro, como el lado de Río Blanco, más hacia la montaña, donde realmente las afectaciones son superiores, pero acordémonos que la mayor cantidad de ganado está hacia la zona del Caribe. Y uno de los problemas que a veces se dan, precisamente, es cuando el ganado es arriado de la finca. Sin embargo, podemos mencionar que el Ejército mantiene siempre el plan permanente, lo que es la seguridad hacia el campo, que son los 365 días del año, y la presencia militar nos ayuda mucho a poder preservar, digamos, lo que es la seguridad. Nosotros como productores siempre le estamos haciendo llamados precisamente a los demás para que los hechos delictivos puedan ser, digamos, denunciados en cada uno de los lugares. Y para ellos es importante mencionar la comunidad donde ocurre el hecho, el municipio y las diferentes características del robo, porque los robos que se presentan, unos son arriados y otros sacrificados. Asimismo, dijo que este invierno sea muy bueno y espera que los precios no les afecte por la sobreproducción de leche que pueda haber. Menos, digamos, en lo que es la parte industrial hay más estabilidad todavía con los precios. Cuando estamos en el invierno, no así, digamos, con el artesanal, que mucho baja los precios y afecta, digamos, al productor. Noticias 12, Darlene Tellez.